Música 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 La delicta de las muertes, todo el mundo la quería Para mí no se me la quería Se supera la muerte de ella, para que no existe la agonía Se supera la muerte de ella No me vas por mí, yo soy verdadero Por eso yo le pido, para que estés del cielo No me vas por mí, yo soy verdadero Por eso yo le pido, para que estés del cielo Por eso yo le pido, para que estés del cielo Que no tenga con él, vaya en contato reino Por eso yo le pido, para que estés del cielo Que no tenga con él, vaya en contato reino